Jornada de caídas en las bolsas europeas. En el caso de nuestro IBEX 35, atención al soporte de los 9.232 puntos. De perderlo con un filtro suficiente se podría ir hacia niveles de 8.950, 9.000 puntos. Hoy la sesión se ha visto penalizada por el mal comportamiento de todos los bancos del viejo continente a raíz de una información publicada en Financial Times que ha entrevistado a un miembro del Consejo del Banco Central Europeo y de sus respuestas se ha deducido que el Banco Central Europeo podría forzar a los bancos del viejo continente a aprovisionar las carteras de deuda pública. Los expertos de Bank Inter valoraban hoy estas informaciones de Financial Times y decía que se habían magnificado las palabras del miembro del Consejo Europeo y que en realidad lo que quiere el Banco Central Europeo es disuadir a los bancos de utilizar su liquidez para comprar deuda pública pero no que las compras de los bonos soberanos consuman capital. Hace unos días entrevistábamos aquí en Borsamanía al experto de Asimber, Javier Flores, y hablábamos con él de este tema, hablábamos de los test de estrés del Banco Central Europeo del año que viene y de la importancia de ver cómo tratan la deuda pública, sobre todo para los bancos españoles. Decía Javier Flores que al final, dado que estos test de estrés tienen un carácter marcadamente político, se llegará a un acuerdo y en realidad no se perjudicará a ninguna entidad con todo este tema de la deuda pública. De hecho, comentaba que los bancos españoles en concreto van a salir claramente reforzados de estas pruebas y recomendaba comprar bancos españoles precisamente antes de que se lleven a cabo estos exámenes.